Se subió a la verma central, se estrelló contra un panel de vidrio y por poco se cae a un lado de la vía. En medio del desastre se puede observar el cuerpo de una mujer que sale entre los restos pidiendo auxilio. Este aparatoso accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Rafael Escardo con la Marina en San Miguel y dejó a nueve personas heridas. Una de ellas, esta mujer que salió disparada de la unidad y quedó tendida entre el vidrio molido. El alcalde del distrito, Eduardo Bles, sostuvo que el saldo del accidente pudo ser peor. Cerca de la zona operaban dos agentes de tránsito que por poco también son embestidos por la Custer. Que ha tomado la verma central y si no fuese por el tótem o el panel se hubiese ido contra los policías de tránsito. Hay una persona que ha salido disparada de la Custer y han habido nueve heridos. Estas imágenes que serán vitales para la investigación de este accidente fueron captadas por una de las 400 cámaras que operan en el distrito. El burgomaestre menciona que la ATU debe de actuar de inmediato en este caso. En todo San Miguel hay 400 cámaras que están distribuidas en 33 módulos de seguridad. Y bueno, este accidente se ha podido detectar con las cámaras de la Marina con Escardón, cerca de la UPC. Y llamar a la reflexión a los conductores de que no manejan excesiva velocidad y que la ATU controle estos conductores que lamentablemente generan estos accidentes. Tras el accidente, el conductor fue identificado como Miguel Oscar Villanueva Reyes, quien debe 19.653 soles en papeletas, según queda constancia en el registro de multas del Callao. Este mismo sujeto explicó ante las autoridades que se le vaciaron los frenos. Yo no creo que sea un tema de frenos, porque en el paradero de acá, justo donde estamos en el CCO, la CUSA se ha estacionado normal y después ha partido excesiva velocidad y ahí se ha empotrado contra el tótem y casi ha atropellado a los policías. Conocida la noticia, la autoridad del transporte urbano inició un proceso sancionador contra el conductor, quien podría llegar a ser inhabilitado definitivamente para brindar el servicio de transporte, mientras que la CUSTER podría ser suspendida por 60 días de la autorización de este servicio y recibir una multa de 19.800 soles. Los heridos fueron trasladados a la clínica San Gabriel, donde se recuperan.